Muy buena gente bonita, bienvenida a mi canal un día más y vamos a hacer hoy una receta murciana como siempre Hoy vamos a hacer un garbazo con trigo Esta receta es una receta que se hacía antiguamente, sobre todo con el trigo que por desgracia se está perdiendo y se suele hacer tanto en la cuarema, en semana santa y creo que en junilla esta receta le dicen trigo entero creo que es trigo entero, bueno esta receta esto lleva lo que es el calabazo, tanto el calabazo como el trigo, lo he dejado en vísperas de ayer a remojo lleva un calabaza, un buen trozo de calabaza, lleva una cebolla, patata, lleva alcachofa, pimentón, azafrán, judía y yo en este caso quiero accionar hierbabuena, me ha gustado un muy bueno, muy rico esto de accionar, vamos yo se voy a echar y tomate, si tenéis un tomate grande maduro se le echáis y si no pues tomate lo que es natural de bote que es muy bueno se le puede echar que vamos que es exactamente igual, entonces empezamos, empezamos, lo primero es, se le echa agua fría a la olla, le echamos el trigo, siempre partimos con agua fría a la olla, y el calabazo, lo importante es que cubra, que veamos como cubre la olla, se le da, más o menos que cubra un par de dedos, se le da, tapamos, aquí lo vamos a tener, aproximadamente unos 45 minutos o una hora, mientras tanto que está cociéndose el trigo y el calabazo, pelamos la patata, la cebolla, la judía, la judía hay que coger y sanearla un poquito, las cachofas se parte y la calabaza, hago todo esto y enseguida volvemos, venga hasta la hora, bueno hemos tenido el calabazo y el trigo 50 minutos cociéndose, después de este paso hemos empezado a hacer un sofrito de tomate con cebolla, cogemos el pimentón dulce, se lo echamos y empezamos a remover, que no se nos queme, se remueve muy bien, para que se mezcle todo bien el pimentón y tampoco se queme, que es muy importante, el fuego lo tenemos ahora mismo a mínimo, y ya, una vez que lo tenemos, apagamos y se lo echamos al caldo de la cocción, del trigo, con lo que avanza, en este paso le da un poco de fuego, porque tenía el mínimo, que empieza a hervir, aquí siempre, si hemos quitado un poco escaso de agua, se le puede echar agua, eh, siempre. Cuando empiece a hervir, fuego fuerte, le echamos la calabaza y la patata. Voy a echar un poquito más de agua, siempre caliente el agua, eh, siempre. Ahora, en este punto, se vuelve a tapar, fuego fuerte. Cuando empiece a romper el bil, como ahora mismo, se baja el fuego y le damos quince minutos. Después de estos quince minutos, seguimos con el siguiente paso. Venga, hasta ahora. Bueno, después de quince minutos que han pasado, que le hemos echado la calabaza y la patata, ahora le echamos la judía y la cachoza. Y este es el momento en que le echamos el azafrán. Y, bueno, hierbabuena es opcional. A mí me gusta mucho la hierbabuena. Por cierto, esta es mía. La cogí y la seguí. Entonces, ahí me gusta el toque de la hierbabuena. Se la echamos. Le echamos sal, que antes le hemos echado. Me gusta echar la sal casi ya. Prácticamente lo último. Le echamos la sal. Luego rectificamos. Probamos de sal y se rectifica. Y ahora, en este paso, se tapa. Se sube un poco y cuando empiece a romper el bil se baja un poquito y se da media hora. Se suple ya con media hora y ya está casi hecho. Se suple pa' de sal y se rectifica y ya está. Venga, hasta ahora. Señores, terminado el platico. Recetas tradicionales de Murcia. Trigo con calabanzo. El trigo es una cosa que se pierde poco a poco. Esto, como he dicho antes, se cocina en Cuarema y en Semana Santa. Tanto en Lorca, que sé que en Lorca se hace mucho, y en Jumilla. Bueno, y en muchos sitios de la región. Que no se pierda la tradición. Y estas receticas tan buenas de cuchara, que son muy saludables, que no se pierda. Esto es un plato rico, rico para todo el mundo. Señores, un plato espectacular. Recetas murcianas, tradición murciana. Un calabanzo con trigo. Esto es una maravilla. Por favor, que no se pierda esto. Siempre tenemos que hacer platos de antaño, como digo yo. Y bueno, espero que haya gustado esta receta. La he hecho con mucho cariño. La verdad que me ha recordado mucho a mi abuela. A mi abuela. Tanto de cejín como de bajezales. Y eso, darle al like, suscribirse, campanilla, ding. Y espero que os haya gustado. Próximamente, otro recetón. Venga. Hasta luego.